Cualquier herida 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La leyenda de su mandaluz, que me encanta la vida Cuando tú, tú ya vienes de aquí, hazle cuéntame tú La costumbre de su mandaluz, la leyenda de su mandaluz, que me encanta la vida Cuando tú, tú ya vienes de aquí, hazle cuéntame tú La costumbre de su mandaluz, la leyenda de su mandaluz, que me encanta la vida Mancano due minuti La costumbre de su mandaluz, la leyenda de su mandaluz, que me encanta la vida Cuando tú, tú ya vienes de aquí, hazle cuéntame tú La costumbre de su mandaluz, la leyenda de su mandaluz, que me encanta la vida La costumbre de su mandaluz, la leyenda de su mandaluz, que me encanta la vida La costumbre de su mandaluz, que me encanta la vida La costumbre de su mandaluz, la leyenda de su mandaluz, que me encanta la vida La costumbre de su mandaluz, la leyenda de su mandaluz, que me encanta la vida La costumbre de su mandaluz, que me encanta la vida La costumbre de su mandaluz, que me encanta la vida ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 No voy a hacer, me buscaba en las heridas del pasador, no voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro amor. No voy a hacer, me buscaba en mi corazón, no quiero ser un tipo de otro amor, no voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro amor. No voy a hacer, me buscaba en mi corazón, no quiero ser un tipo de otro amor, no quiero ser un tipo de otro amor. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro amor, no quiero ser un tipo de otro amor. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro amor. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro amor. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro amor. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro amor. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro amor. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro amor. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.